Chicos, falta menos de una hora para que los Toti dejen de salir en sobres Y vamos a hacer el último intento con sobres de 100.000 monedas que han salido aquí Los voy a abrir en varias cuentas, también abriré estos de Electro Pero es que me han salido aquí de repente mis sobres 20 y pico sobres de jugador cedido, de elección de 5, esto no sé qué mierda puede ser Vamos a abrirlo Jugadores cedidos, 5 jugadores Y salen Toti, de cesión Neymar, de Bruin, ahí está, tengo a Neymar Toti Sí, pues tengo a Neymar Toti Eh, 7, a ver si, pero bueno, vale, son siempre lo mismo Porque son los 3 jugadores de portada, aparte de Cristiano Los que salen en la portada también son Dybala, Neymar y de Bruin Si cojo otro Neymar Se ha producido un error Ah, vale, puedo combinarlo Los he combinado Me había puesto a Neymar en el banquillo A ver Y ahora Neymar tiene 14 14 partidos Uy, ¿qué hago chicos? Entonces cojo todo Neymar Y tengo a Neymar Ahora otros 7, 21 Puedo tener a Neymar un montón de partidos de gratis 7 y 14 21 partidos Neymar y así todo el rato Mierda, he abierto el de 3-SIF sin querer He abierto el de 3-SIF sin querer Por estar abriendo los cedidos Tío, no me lo puedo creer Fernandinho el menos Fernandinho, menos mal Menos mal He abierto el sobre de 3-SIF Y en esta semana solo había dos buenos Eriksen y Fernandinho Me ha tocado a Fernandinho Menos mal Me estaba quitando los cedidos chicos De verdad, que retraso Sabía yo que le iba a liar Bueno, pues no está mal Dentro de los 3 cedidos Ha salido bastante bien Bueno, queda media hora Vamos allá Sobre de 100.000 En 2 o 3 cuentas Esta es mi cuenta principal Queda media hora Es que se acaban ya los Toti De momento llevamos uno Y a ver si conseguimos más No camina chicos No camina el segundo tampoco Que vergüenza tío Y el último y tercero aquí Madre mía Que vergüenza chicos Esto es una vergüenza de verdad No abráis sobres No abráis sobres Voy con los Electro únicos A ver si hay suerte Si hay caminante lo veréis Si no, pues nada I'm an albatross ¡Toti! ¡Vamos! ¡Me golpea otra vez! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Por fin! ¡Otro! Y tiene que ser el mismo ¡97 Kylian! ¡Vamos! Hemos luchado por esto chicos Hemos luchado por esto El año pasado nos salieron 6 Y ahora es el segundo Cuando va a terminar la cosa No me lo puedo creer Mira que hay totis Hay 12 Me tiene que salir el mismo Del primer día El primer día Y el último Apareció Kylian Mbappé Chicos ¡Ay dios! Joder chaval Lo que está costando En un Electro único Ha tenido que ser Bueno pues ya podéis dejar Vuestro me gusta Suscribiros al canal Si no lo estáis 27 minutos que faltan Para que se acaben Y me tiene que salir ahora tío Y me tiene que salir repetido Kylian Mbappé ¿A cuánto está ahora? 4 4 millones Pues ya estaría chicos Cuando salga Pelé Ronaldo Prime Gulli Prime Y todos los Prime Que salga Lo vamos a hacer Vamos a tener monedas Para hacer a todos los Prime Y todo lo que salga Kylian Mbappé 4 millones de monedas Chicos Ahí está Menos mal Digo otro Digo otro De seguido Hubiera sido muy bonito ¿Eh? Eh Jarnanovic 88 de media Chicos vamos a hacer una prueba Cuenta Con historiales negativo 0-0-3 De De tirar del cable En food traps Esta es mi cuenta Solo para hacer food traps Aquí no voy a jugar Eh Los food traps ni nada Simplemente pues es una cuenta En negativo Y a ver si aquí Con esta historial de mierda Sale Toti O sale algo Que eso son Pues un poco Las teorías de la gente ¿No? La historial en negativo Vacío también Vacío el segundo Y vacío el tercero Chicos Me he metido en mi cuenta Principal de Play Y ha vuelto a aparecer El sobre de cesión De Cristiano Si lo abro ahora No sé porque había desaparecido Pero insisto Si lo abro ahora Tiene que salir el Cristiano Toti Aunque sea de cesión Vamos a ver al Cristiano Y lo puedo utilizar Para la miniatura Ojo Puede ser el Toti Ojo a esto Si Vamos Lo vamos a ver Ahí está Cristiano Toti Cristiano Pues no sé por qué Había desaparecido El otro día Estaba en la cuenta Y no salía el sobre de cesión Y ahora ha salido Pues ahí está Cristiano Toti Eh Bueno Por lo menos lo podemos ver Pues ahí está chicos Vamos Cristiano Toti Si Vale Hemos abierto mi cuenta principal Hemos abierto una cuenta Con historial negativo Y ahora vamos a abrir ¿Qué minutos faltan? ¡Dámelo! ¡Ah! Keylor Navas Tío Keylor Navas Lo siento Keylor Pero queremos azules Que se acaba el tiempo A ver el sobre Pues es bonito Pero vacío Voy a abrir los electrónicos En play Porque estos manda un Toti Y me pueden dar otro Ni un caminante En los electrónicos Abriendo con monedas Ni uno, eh Este es el último Ni uno ha salido Nueve minutos quedan, tío A ver si puedo sacar más sobres Fijaros el ansia, chicos Que tenemos Quedan tres minutos Solo tres minutos Que estoy entregando Una plantilla de 88 de media Del George Best Que ya la terminaré otro día Porque ahora no tengo tiempo Y voy a entregar también Un icono Para un sobre de 100.000 También de Best Eh 61, venga Esto ya se las he esperado Tres minutos Para que terminen los Toti De salir en el mercado Eh, bueno En el mercado no En los sobres En el mercado Van a seguir los que se vendan Entregamos esta plantilla Un sobre Ultimate Y entregamos una plantilla De Icono De Best Que insisto Ya lo terminaré Eh Vamos a poner aquí ¿Tiene que ser extremo? ¿O no hace falta? Bueno A Fernando Hierro, ¿no? Teníamos a Hierro Teníamos a Campbell Creo sin entregar Creo que nos dará, ¿no? Nos da Perfecto Entregamos un hierro Por un sobre de 100.000 Y una plantilla de 88 Valorada en 300.000 Moneda por un sobre de 125 Tres minutos faltan Así que Vamos a darle Venga, vamos a darle Sin tonterías Se acaban los Toti, chicos Terminan con los Toti Llevamos dos ¡Camina! ¡Ah! No sale Hamsik, tío Terminan los Toti 22 minutos 33 ¡Ah! Estoy haciendo todo lo posible En estos últimos instantes Habrá que terminar a Best Pero bueno Ahora tampoco es lo más importante Hamsik, Carvajal, Jiménez Iba a decir Bueno No, no, no Hay que decir Espérate Había un Gabriel Jesús ahí No sé si se vende ya Pero bueno Lo vamos a guardar Y último sobre De los Toti Dos minutos No sé si me va a dar tiempo A hacer nada más La vergüenza está ahí, chicos La vergüenza está ahí Esto sí que Ir hasta el final, eh Delantero-centro La caseta Bueno, pues hasta aquí los Toti Ha sido una semana brutal Hemos tenido directo Prácticamente todos los días Hemos hecho un directo De 220.000 personas Me he gastado Bueno, no sé lo que me he gastado Seguramente haga Una recuperación Y más o menos de Buscaré O intentaré saber Cuánto me he gastado realmente Porque ha sido una barbaridad Lo que hemos gastado Pero bueno Creo que lo hemos pasado muy bien Ha sido una semana muy intensa Un minuto ya Esto se acaba Voy a abrir los últimos sobres Aquí El otro día Me salió Sócrates de 86 En estos sobres Pero bueno Esto se termina ya, chicos Por desgracia Pues ahí lo tenéis, chicos 10 segundos 9, 8, 7 Último sobre Termina la semana de los Toti Ha sido brutal Hemos sacado No sé si 4 o 5 iconos Ojo porque acaban los Toti Y EA Ha cambiado su logo Y su fondo Con una fecha 18 Del 1 O sea Este viernes Tiene que salir algo muy gordo Para que expongan Unos ojitos de emoji Yo os prometo Que no sé nada de esto No sé lo que es Os lo prometo De verdad Si lo supiera diría Lo sé No os puedo decir nada Pero de verdad No sé que sale este viernes Pero es tan importante Que están creando hype Y que lo han dejado Hasta de fondo en su Twitter ¿Qué pensáis que puede ser? Ponedlo en los comentarios Pero tiene que ser algo gordo Para que no tengan tan importante esto, ¿no? Y ojo porque te metes al FIFA Y sale en 3 días y 23 horas Un nuevo evento Esto no puede ser cualquier tontería Esto tiene que ser algo gordo El caso, chicos Es que han terminado los Toti Os debo por el vídeo Que os dije el otro día Hacer una plantilla full Toti Comprar todos los Toti Y reconozco Que me tiro un poquito el farol Al principio del vídeo Lo de las cesiones Sabía lo que era Era por comprar FIFA Points En tienda Me daban unos códigos De cesión De Neymar, De Bruyne Y Dybala Que son los de la portada del juego Aparte de Cristiano De Neymar tengo ya A Neymar con 99 de cesión El que me ve va a decir Pero este chaval 99 cesiones de Neymar No me he dejado hacer más Me ha dejado en 99 Se ha quedado pillado Y tengo a De Bruyne con 56 Así que hay ni tan mal Mis Toti también cedidos ahí Así que nada El viernes Atentos al canal El viernes Salga lo que salga Estaremos seguramente en directo Y veremos que es esto Que tiene EA preparado Con nuevo hype Terminan los Toti Pero vea Tiene que seguir sacando cosas Y espero que lo hayáis pasado muy bien En este En esta semana de los Toti Ha sido impresionante Vale No han caído 6 Han caído 2 Yo pensaba que iban a salir más Porque me he dejado todo el partner Pero bueno Ya haré un vídeo recuperatorio De todos los iconos De todo lo que ha salido De la locura que ha sido todo esto Y nada Deja tu like Suscríbete al canal Si no lo estás Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!